¡Atención esculta! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Den descanso! ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! Medio, blanco, izquierdo. ¡Ya! ¡Firmes! ¡Ya! ¡Den descanso! ¡Ya! ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Ya! Medio, blanco, derecho. ¡Ya! ¡Media vuelta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pasto redoblado! ¡Ya! 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 ¡Potar el paso! ¡Ya! ¡Alto por el blanco, izquierdo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pasto redoblado! ¡Ya! ¡Ya! ¡Media vuelta! ¡Ya! 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 ¡Suscríbete al canal!